En las ocasiones, investigadora CNI 3. Noel Espinosa Maurer, expresidente de la Cámara Nacional de Industria Textil. María Eugenia Mendoza Álvarez, directora en Ciencias por la Universidad de Ginebra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Diana Laura Coraza Castañeda, paratleta velocista, campeona mundial en Londres, premio nacional del deporte 2017. Ricardo Andrade, rey de la semita, el más grande exportador de semita a Estados Unidos. Matilda Álvarez Sierra, heptatetla mexicana, conocida internacionalmente por ganar tres veces el campeonato de Xplón México. Claudia Romero Rodríguez, la mejor tecondoína del mundo en su categoría. Jaime Cañedo, vicepresidente de 5 Radio Corrativo Radiofónico Poblano. Mayella Gómez Maldonado, presidenta nacional del Partido Fuerza por México. Benjamín Mar, el primer luchador de Puebla en ser campeón mundial ligero. Elena Larrea Cepeda Carranza, presidenta de Coacolán, rescata caballos en situación de maltrato. Jorge Moreno Rojas, presidente de la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala. Defensora de los Derechos Indígenas. Antonio Yitani Maxice, presidente del Club de Empresarios de Puebla. José Luis Sánchez Solá, director técnico del Club Puebla en 2006. Emilio Salgado Néstor, presidente estatal del Partido Nueva Alianza. Ricardo Gámez Morga, empresario que representa a Grupo Prodey, empresas mexicanas en diversos sectores económicos, entre otras personalidades de Puebla.